Hola que tal, bienvenidos a Marcas de Cerveza Hoy estamos aquí para hablar de una cerveza en particular muy interesante de la familia del fabricante Golden Promise En este caso se trata de la cerveza Rye Ipa que me parece bastante peculiar en este tipo de segmento en las Indian Pale Ale que incluyan el Rye ya que nos anuncia que en su receta tendrá un contenido de centeno que en el mundo de las Ipas no solemos encontrar Este tipo de cerveza viene en una presentación de botella de vidrio de 33 centilitros El fabricante tiene una historia muy bonita que van a poder conocer en otro video seguramente podrán encontrar el link abajo en la descripción y nada, vamos a colocarla en una copa porque esta es una cerveza para hablar directamente de ella Repasamos un poquito la ficha técnica por encima vemos que la cantidad de alcohol no es muy elevada para hacer una Ipa es de 6,5 grados de alcohol y temperatura de consumo aunque el fabricante no nos las coloca a ver si un poquito aquí en la ficha técnica entre los 7 y los 10 grados sí, sin ningún problema es una cerveza que no hay que beberla es verdad que sea tan fría como solemos acostumbrar a beber las Ipas por el contenido del Rye, del centeno para poder apreciar las notas del Rye solemos elevar un poquito las temperaturas es una cerveza bastante llamativa en el sentido de su receta con el centeno y peculiar a la hora de tomar una Ipa para esta cerveza en particular la copa recomendada sería una copa como esta tengamos en cuenta que la base es un poco ancha y luego arriba cierra bastante evitemos de usar vasos como este que sin ningún problema podríamos tomarla pero no vamos a aprovechar el 100% de esta cerveza si no es un poquito cerrada hacia arriba la copa tratemos de evitar los vasos con las aberturas muy grandes o muy anchas vamos a colocarla en la copa y vamos probando a ver que tal que esta cerveza nos va a dar mucho que hablar ya les digo que la receta es bastante interesante con el tema del Rye en principio en el fondo no veo nada de sedimento de igual manera he visto ahí que ha pasado algo cuando la vertí pasó algo de sedimento eso en el gremio de la cerveza artesanal está muy bien a mi punto de vista es algo que valoro muchísimo al probar una cerveza y en este aspecto la verdad es que la cerveza tiene una pinta magnífica vemos cantidad de espuma perfecta además se ha mantenido bastante bien el color es un color digamos amarillo un poquitito tirando entre dorado y cobrizo bastante denso no traspasa nada de visual entre la cerveza y ustedes la verdad que no sé si logran ver no nos vemos de aroma desde que la serví ha expulsado un aroma súper cítrico bastante rico la verdad llamativo es ese aroma típico de las hipas que te sacia la sed que te incita a tomarla y la verdad es que aquí donde estoy estoy salivando porque el olor de esta cerveza es de este tipo de cerveza de las Indian Pale Ale suelen ser muy buenas y en este en específico está bastante pronunciado ya luego para probarla evitemos siempre en las hipas el contacto con la espuma no beber espuma porque va a ser un sabor muy agrio muy amargo y es algo que tenemos que evitar la espuma que proteja la cerveza y no consumirla en un sorbo vamos a ver qué tal en principio una cerveza súper corporosa el trago ha sido entrar y la boca llenarse del líquido que en verdad sí que es verdad el fabricante no nos coloca el porcentaje de ibu que hablaría del nivel de amargor de esta cerveza pero les digo que es medio alto seca bastante la boca pero a la vez tiene un gusto a una fruta cítrica a lo mejor me iría más por la maracuyá algún toque estilo mandarina alguna fruta más cítrica pero no tan tan restringente tan fuerte tan ácida no llega a ser malo para el sabor está bastante rica no es una cerveza de trago largo de entrada he notado que la cerveza ha invadido muchísimo es una cerveza súper corporosa nivel de carbonatación es verdad que en la boca sientes como esas burbujas van como explotando tú 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 tiene algo que en verdad llama muchísimo la atención está muy rica desde mi punto de vista es una cerveza que está bastante conseguida el tema del centeno aporta un amargor y yo creo que a mi punto de vista aporta esta densidad que en las hipas sí que es bastante común pero en este caso es bastante turbia es una cerveza que se ve que no hay claridad a través de ella entra la luz pero ahí se queda no refleja en ninguna parte la carbonatación desde este punto de vista se ve bastante elevada pero a la vez de consumirla no es no es una sensación desagradable está muy rica de verdad la temperatura que recomienda el fabricante entre los 7 y los 10 grados está bastante conseguida porque no tendríamos estos aromas y estos sabores si la llegáramos a bajar un poco más no pasaría nada porque siempre tenemos el podemos esperar un poquito para que la cerveza aumente un poco la temperatura y nos dé todas esas notas está bastante rica desde aquí desde marca de cerveza se las recomiendo es una cerveza que podemos maridar perfectamente con un día de amigos una tapita algo para picar nada de platos muy contundentes porque si que es verdad que el sabor es muy invasivo va a ser una cerveza que te va a borrar el sabor de la comida mientras estás disfrutando es una cerveza para disfrutar enfocada en ella sola no no la veo un maridaje de un plato muy muy fuerte a lo mejor un sabor que sea muy invasivo va a cortar mucho esta cerveza desde aquí desde marca de cerveza se las recomiendo Golden Promise Rye Ipa es una cerveza muy rica y tiene mi aprobado nos vemos en un próximo video hasta la próxima salud que buena